¿Usted entiende? Esto puede pasar, es bueno que la afición nos despierta con algunos pitos, no pasa nada, no nos ayuda. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. Chao. Ahora estoy en Fernando Burgos, Onda Cero. Después de 15 partidos oficiales de esta temporada, da la impresión de que el equipo depende demasiado del puntuar de Vinicius y de este mar. ¿Te parece cierto esto? Bueno, no sé. Es verdad que en este periodo ellos han destacado más que otros, pero yo creo que es un equipo que lo está intentando todos, porque yo creo que el trabajo que han hecho Militao y Alaba, no solo en este partido, en los partidos anteriores lo han hecho muy bien, la media, todo el mundo lo sabe qué tipo de calidad tiene. En este periodo han destacado mucho Vinicius, que ha marcado, he dado mucho asistente, Karim, como siempre, tipo, uh, sí. Estoy de acuerdo en esto, pero decir que el Real Madrid es el Real Madrid, no solo estos tres que en este periodo han hecho mejor que otros. Copi, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster, buenas noches, Miguel Ángel Díaz. Buenas noches. Le he visto bastante enfadado, bastante molesto en la primera parte. Me gustaría que nos dijera qué les ha dicho a sus futbolistas en el descanso. Y luego en un mal partido solo ha hecho dos cambios. También, ¿por qué solo ha hecho dos cambios? Sí, yo creo que hemos, como he dicho, hemos empezado bien, agresivo, los primeros dos tiempos, los primeros 15 minutos cuando hemos marcado el primer gol. Necesitábamos esperar un poco, como hemos hecho, con más agresividad. Y con el balón un poquito más efectivo. Hemos tenido solamente, he intentado de tener el control sin intentar de hacer daño. Esto es lo que he dicho a los jugadores. Dos cambios solo porque uno de Carvajal, porque para evitar problemas de carácter físico ha vuelto a dar lesión. Entonces, a la derecha empujaban mucho, he puesto a Nacho para controlar más la banda izquierda. Pero yo creo que Carvajal lo ha hecho bien, solamente por un tema físico lo he cambiado. Y Karim, al final, estaba un poco cansado, puesto a Jovic. No quería modificar el aspecto más defensivo o más ofensivo. Me gustaba, también si hemos sufrido, lo hemos controlado bastante bien. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, no voy a ser muy original, sobre el enazar. ¿Cómo se mejora el enazar? ¿Esperando que esté al 100% para sacarlo al campo? ¿O dar algunos minutos para que coja ritmo de competición? Yo creo que Hazard está listo para jugar, está listo, podría ser hoy, puede ser sábado. Es claro que un jugador que necesita minutos para buscar la mejor condición, yo creo que él lo va a tener minutos, tiene que estar listo cuando llegue el momento. Hoy he pensado, antes de ponerlo para un tema de estrategia, he preferido meter un extremo para disfrutar más la banda. Claro, él es mucho mejor dentro del campo y por esto he preferido a Lucas Vázquez. Radio Nacional, Juanma Sánchez. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. El equipo ha sufrido en varias fases del partido, lo ha explicado bien. Ha intentado controlar, pero sin presionar y luego poco efectivo arriba, sin ser agresivo. Sobre todo al final me ha dado la sensación de que se ha echado ni atrás el equipo. ¿Por qué? No sé si hay alguna razón, porque ha mostrado mucha debilidad defensiva a Lucas al final. No, ¿por qué? Porque sobre todo la primera parte, Shakhtar ha cambiado un poco, ha intentado más balón atrás, atrás de nuestra línea defensiva, ha marcado un gol con este. Entonces, tener un bloque más bajo cuando a diez minutos al final nos evitaba problema atrás. Esto era, después, claro, un poco de cansancio. Porque Shakhtar es un equipo distinto de todos los otros. A ellos les gusta ser presionados. Si tú les presionas, a ellos te encuentran balón entre línea y te hacen daño. La idea, también en el partido de IA, no era de saltar a la presión, sobre todo con los dos medios, Kroos y Modric. Es claro, cuando tú veas un 4-3-3 y nos salta la presión con los dos medios, es difícil presionar arriba. Pero esa era una estrategia que hemos tenido específicamente por este partido contra este equipo. Últimas dos preguntas. Carlos Forjanis. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas noches. Enhorabuena por el triunfo. Le quería preguntar por Vinicius Jr. porque es verdad que luce mucho sus goles, esa manera que tiene de jugar, esos regates. Pero ya ha sido muy incisivo en esa presión. Luego ha estado muy correcto, muy acertado en la jugada del segundo gol. Yo quería preguntarle por ese Vinicius que da asistencias, que se le ve más fino en ese tipo de jugadas. Si es una cosa que es porque está más calmado cuando llega al área. Es una cosa que usted ha trabajado con él. Me gustaría ver cómo ve a ese Vinicius más asistente que goleador. Yo creo que está sigue en una rancha muy buena como gol, como asistencia. Hoy lo ha hecho muy bien. Prácticamente los dos goles. Uno es una presión adelantada. El segundo es una combinación fantástica entre él, Casimiro y Benzema. Él en este momento tiene confianza, está enchufado. Última pregunta, Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Juan, abre el micrófono, por favor, nuevamente. No, no te escuchamos. Tú eres como yo en la tecnología, un desastre. Por la situación de Len Jantan y Asensio, en el sentido de que son dos futbolistas acostumbrados a los protagonistas. ¿Cómo va a manejar usted, cómo maneja usted la situación, si tienen miedo de que se puedan enfadar? Porque están acostumbrados a hacer el protagonista. Enfadarse es normal. Enfadarse es bastante normal. Mira, creo que enfadarse es la manera de manejar esta situación. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que no ha jugado. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que se calienta 40 minutos en la segunda parte, después no entra. Lo siento mucho, le he dicho a los jugadores, lo siento, pero no quería hacer cambio. Marcelo se ha calentado 40 minutos. Marcelo es un jugador que ha ganado no sé cuántas Champions. Lo siento para esto. Mi trabajo en este sentido es muy feo y muy complicado. Muchas gracias. Gracias. Chao.